Tras las opiniones vertidas en el programa La Posta XXX el pasado domingo 4 de julio en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Isa, los pueblos quichos de Santo Domingo salieron este lunes a las calles para movilizarse de forma pacífica, eso sí con un mensaje contundente de rechazo a los tratos despectivos y al racismo. Tenemos que también concientizar a la gente de que nosotros somos 14 nacionalidades y 18 pueblos y el Ecuador es libre y soberano que estamos residentes todos aquí, todos, entonces que compartamos como hermanos, como indígenas, mestizos, afrodescendientes, que todos el Ecuador es plurinacional y pluriculturalidad y en la cual nosotros queremos que tal y como se manifiesta de esta manera, seamos aceptados entre todos y nos respetemos. Para Manuel Tigasi, integrante del pueblo quichua de Santo Domingo, es inconcebible que continúen este tipo de ataques por parte de periodistas. Considera que los medios de comunicación de Ecuador deben regirse a su marco de ética previo a emitir opiniones. Porque no es posible que en pleno siglo XXI nos salga uno de los medios de comunicación a tratar de que es esto y es otro, no es viable el trato que nos está dando. Como medio de comunicación, tal como lo indican las reglas de juego, dice informar y educar al pueblo, eso es lo que tienen que dedicar a hacer. Aseguraron que esta no es la primera vez que la población indígena recibe malos tratos por parte de mestizos, pues dicha discriminación se evidencia casi a diario en diferentes escenarios, como en instituciones educativas y entidades públicas y privadas. Su exigencia es ser tratados por igual y respeto hacia su cultura. Somos los mismos, somos de carne y hueso, somos seres humanos, entonces por respeto, por nuestra identidad, por nuestras culturas, que nos respeten. Porque de igual manera el respeto, la humildad viene desde nuestra casa, de nuestros hogares, de todos los que estamos aquí, entonces yo le diría que haya respeto hacia nosotros. El punto de concentración de la movilización de los pueblos quichuas fue en el sector Círculo de los Continentes y finalizó en la gobernación de la provincia. Gracias. 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 Gracias.